¿Qué es la eliminación a su máximo de la intermediación política? Un diagnóstico breve y un pronóstico de ecodemocracia. Colombianos. Existen permanentemente dos elementos que colocan a Colombia en una situación política compleja. En primer lugar, un clima internacional y regional adverso, caracterizado por el acelerado desarrollo industrial global y un estancamiento regional de soluciones políticas e institucionales adecuadas. En segundo lugar, un marco institucional doméstico adverso, caracterizado por la concentración del poder político en las instituciones y la ausencia de una ciudadanía autónoma. La democracia para que exista requiere de dos elementos, de un canal de comunicación y coordinación eficiente en primer lugar y, en segundo lugar, de un lenguaje común entre los ciudadanos. Hoy Colombia enfrenta serios problemas en ambos aspectos. En primera instancia, las instituciones políticas están dominadas por actores sin incentivos para permitir el fortalecimiento y maduración de la vida civil. En concreto, el dominio institucional es en la actualidad tan peligroso que se especula sobre incluso la existencia de nuevas jerarquías institucionales. En segundo lugar, el proceso de formación de ciudadanía requiere patrones que permitan al individuo entender su contexto y coordinar autónomamente su propia vida. Hoy tampoco se puede y, al contrario, las personas del común viven en una relación de subordinación al Estado y a las figuras de los políticos de profesión. En ocasiones pasadas, se ha expresado de diversas maneras. Ecodemocracia busca eliminar al máximo el poder político asociado a las instituciones. Con ello, estimular un diálogo ciudadano real, incluso eliminando la intermediación en instituciones como el Congreso de la República, permitiendo que los miembros en estas corporaciones sean solo transmisores. Hace pocos días hemos iniciado y buscamos el apoyo de los ciudadanos. Muchas gracias.